Música A cada uno le enviaremos Música Pero que ven a bailar Pero que ven a gozar Y si no quieres romper Y si no quieres tocar Ven a mirar, ven, ven escuchar Ya sabrás algo bueno Ven a mirar, ven, ven escuchar Ya sabrás algo bueno Con mucho sabor Ven, ven, ven Para que gozar un perón 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 Escucharon que dio un trombón Con este rumbón, rumbón Esto sí se puso bueno Ven, ven, ven Para que gozar un perón Para que lo bailes, para que lo bailes Para que lo bailes, para que lo gozar El buco entero Ven, ven, ven Para que gozar un perón Y a mí me gusta la rumba De callejón Con mucho sabor Ven, ven, ven Para que gozar un perón Y ven, 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 ven Y ven, ven, ven Y ven a guarachar Que en la puerta yo te espero Ven, ven, ven Para que gozar un perón Pero la baila, la goza, la baila, la goza La goza, la baila Los alceros Ven, ven, ven Para que gozar un perón Y en el piano Joseph Habla, Joseph Que en el piano ¡Gracias por ver! ¡Mucho piano! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!